¡Buenas! A la hora de subir este video estamos en marzo del año 2024. Significa que he estado en la comunidad de Friday Night Funkin por aproximadamente 3 años ya. Y en todo este tiempo, he participado ya en algunos proyectos y mods de todo tipo. Se me ocurrió que sería interesante jugar estos mods a ver si es que yo mismo puedo desear mis nuevas composiciones. En el camino puede que describa mi experiencia en cada uno de los mods en los que ayudé. Y tal vez incluso de algunos tips para cualquiera que esté interesado en hacer cosas similares en la comunidad. En total hay 6 mods de los que puedo hablar, llevando un total de 9 composiciones diferentes. En la descripción están los links a cada mod para que puedas probarlos por su cuenta. Y sin más que agregar, hay que empezar por... Este fue un proyecto pequeño junto con Matibros, quien hizo el instrumento, y MoonYoutube, que se encargó de todo el arte. El mod consiste en 3 niveles contra Bomberman, incluido un cover adicional en Freeplay. De todo esto, yo me encargué de hacer las voces de la semana principal. Aunque también cambié algunas cositas del instrumental para la versión final. Entonces, ¿cómo me fue al jugarlo? Les dejo este gameplay improvisado. Vamos a ver el story mode de hecho, que fue fácil. No hay cinemáticas, así que todo normal. Mati hizo al final toda la instrumental. ¿Qué tal? Moon hizo todo el arte. Ah, está chévere. Se ve un Bomberman medio gordito, de Boyfriend, pero está bien. Ah, mira, ahí están Matibros y Moon es la quina. Y sí, estas dos cromáticas las hice yo al final. No me acuerdo como la hice, creo que saqué audios de... De distintos lugares, de Boyfriend. Y hice en primera cromática. Así nomás. Y... Es así, pues este... Dato curioso. Antes tenía líneas de Bomberman esta canción. O sea... Bomberman iba a comentar cositas y decir... Yey... Y... Jajaja, no sé. Y iba a reírse. No me acuerdo que fue, pero... Al final la retiramos porque dijimos... No, no hay... No hay presupuesto para animar todo, así que... Ahora, tiempo sí había, porque este mod estuvo como que... En espera como un año antes de salir. Porque... Un día nos... Nos ha olvidado por completo y... Nadie hacía nada. Un día fue, ¿no? Hasta un día creo que... Hasta que un día Mati se acordó... Conmigo, no sé, está hablando con él. Nos acordamos y... Pero le dijimos... Oye, lo podemos sacar ahorita, de hecho. O sea, ya está todo. Solo tengo unas cositas más y ya está. Entonces hicimos eso... Y lo sacamos. Y ya está todo. Eso es, bueno. La verdad. Lo gusto mucho cuando... La hice... O sea... La cosa es que... Mati ya tenía unas... vocales heches a hacer. Pero le dije... No, Mati éstas no pueden... No puede ser. O sea, tan buen intento, es tan bien, pero pueden mejorar realmente Esta si recuerdo que Matty había empezado a hacer y ya tenía bastante avance Pero luego la terminé cambiando cositas Y le terminó gustando también, ¿no? O sea, al final ese era el trio que habíamos dicho O sea, Moon con el arte, yo con las vocales, Matty con instrumental Y ya está, todos estamos chéveres Si algún día volviéramos a hacer algo de mod, no sé Tal vez podríamos remasterizarlo Ah, esa es una de las líneas, sí Uy, la última es bien difícil, me gusta mucho Tienes que activar las hojas, que se atemores De hecho, ya me acordé, yo también hice el charting de todas estas Así que, me sé más o menos como es A ver Hasta es una ventaja realmente, cuando sabes la canción o tú la haces el charting Y tú la compusiste Tú hiciste las vocales, entonces ya sabes dónde va Va cada cosa, supongo Los eventos también los agregué yo, si no me equivoco Lo único que no hice yo fueron las bombas Mierda, ¿leas? Ya, lo único que no hice yo fueron las bombas Que las puso Moon, luego, o Matty, uno o los dos Me parece No hubiera hecho las bombas insta-kill, pero bueno Ay Mierda, ¿leas? Mierda, ¿leas? Claro, si tuviera que decir una cosa Esta es que Mucha bomba No es demasiado Porque sigo dándole ahí Es la misma, realmente Sigo dándole Ahí Pfff, pronto Ya, no importa No importa, no importa Ya, un miss Está bien, estoy feliz con eso Yo también Muy bien Ay, mi corazóncito Créditos Ah, ahí se escribió en mi nombre Matty Bros Monetía Tachar, claro, ¿ves? ¿Qué era inglés? No entiendo A ver, quiero ver el canal de Matty Bros Lo subió al final ¿No había un video? ¿Más? ¿Un cover que yo había hecho? Ahora que lo pienso ¿O estaba en mi canal? Ahora que lo pienso Había uno más Estoy seguro ¿Uno de...? ¿De una ocasión de Herobite? ¿O está en mi canal? O sea, está en... Challenge Bros No, estaba en suyo Ah, lo he borrado Pucha Bueno, yo lo he usado Ah, sí Suscríbanse Suscríbanse aquí Está chévere Seguí haciendo algunas cositas Como Matty Bros Incluyendo una obra llamada Tu Mundo Quedó bien No se me ocurrió mejor idea Que compartirla en el server de Discord De Friday Night Funkin Aún sigue ahí Si es que la quieren escuchar Una semana después Recibo un mensaje Bastante peculiar Ey Me gustó tu canción, bro Pensé que tú podrías No sé Trabajar el tú Actualmente Si alguien me dijera algo así Posiblemente Nos rechazaría al instante Pero Esto era diferente Era 2022 Apenas estaba empezando A componer música original Así que Decidí preguntarle un poquito más Acerca de que era De que trataba el mod, ¿no? El usuario Mads Like Ads Me pidió entonces Que le ayudara con una sola canción Para un mod One Shot Que él estaba planeando hacer Para uno de sus amigos Y como la idea De que mi música estuviera En un mod de FNF Me gustaba tanto Acepté ayudarlo Así es Como terminé componiendo Ya me olvidé Si era en Hardo O en Dark World Ah, no Hard World Sí Te voy a correr Vamos 3, 2, 1 Go No Hard World No Hard World ¡Ya! Mira, agotarle que haga menos de 5 minutos Ahora sí, como digo, no entiendo por qué Decidieron ponerle flash a todos los platillos que suenan De haber sabido lo que crearía Lo que ocasionaría en poner tantos platillos Me habría puesto menos ¡Da! ¡Ya! ¡Cuatro! ¡Mos bien! ¡Cuatro meses! ¡Bien! Sí, al final lo logré con unos cuantos fallos No había ninguna mecánica especial ni complicada Así que estaba bastante sencillo, realmente Tal vez con algunos intentos más podría haber llegado a pasarla sin errores Pero bueno, si alguien está interesado en superar esta puntuación Puede usar el link en la descripción para... Ah, no, espera El creador eliminó el mod original No hay problema, no hay problema Aún puede jugar Dupi, la versión 2 En este otro mod Versus Monster Overhaul Del mismo creador Espérate Versus Monster Overhaul Y eso qué Después de terminar el mod de Versus Luigi Ghost Gaming Mats me invitó a participar en otro mod para otro de sus amigos Y como Mats me cayó bastante bien Decidí ayudarlo de nuevo A comparación de Versus Luigi Ghost Gaming Este mod era mucho más ambicioso Con dos semanas diferentes Varias niveles adicionales en freeplay Un menú completamente nuevo Música de menú original Animaciones originales En fin, un montón Como ya mencioné Para este mod hice una versión 2 de Dupi La cual no está hecha tú Porque me olvidé Tiene algunos cambios ligeros Que pensé que mejoraban la obra original Y ciertamente hay algunas cosas que me gustan más Aunque también hay otras que Tal vez no tanto Y preferiría como estaban antes La pueden escuchar en el mod Que sí está en la descripción Ahora sí En esta ocasión estaría encargado de Inked y Demon La primera y segunda obra respectivamente De la semana 2 En ambas te encuentras a Monster En su versión original Un Bendy con gafas de sol Este de aquí Empecé remasterizando a Demon Porque esa era la que ya había escuchado antes Y parecía sencilla Probablemente no tenía que cambiar mucho de la original Solo algunas cosas en las voces Y algunos detalles del instrumental Para que no suene tan desordenado Y fuera de tono De ahí un par de efectos nuevos Percusión adicional Y después de ya unos días Ya estaba listo Había estado relativamente sencillo Así que de ahí me puse a hacer Inked Me imaginé que sería lo mismo que Demon Que simplemente tomaría la original como base Para cambiar algunas cositas Tal vez expandir un poco la obra En fin Que no iba a tomar mucho, ¿no? Primero tenemos que escuchar la original Así que vamos a ver Escuchemos Ok, esta necesita un remaster urgentemente Excelente mente 2, 2, 1 Go Oh, Music Pizer Cut Bien No estoy aventando la puse yo De hecho en charding los eventos fue de otra persona yo solo me encargué de la música en sí, ¿no? pero me parece chévere que hayan puesto tantos eventos en base a los efectos que le puse a la obra eso estuvo chévere esta es mi parte favorita de la verdad y 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 te podría decir que este fue el primer intento que tuve con tratarse de algo tipo swing retro swing bueno, no es realmente tanto pero esa estética trate de ponerle, ¿no? y 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 ok, entonces Demon básicamente entra Monster y ahora es Monster contra Monster y 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 Era más como que la mitad de la canción que empezaba a escondularse todo un poquito Y empezaba a perder un poco la tonalidad y otras cosas Y eso fue lo que también Ah eso sí, las vocales antes eran otra voz, pero me dieron otras cromáticas que yo usé, ¿verdad? No me acuerdo quién de los dos fue que estas las animaciones, ¿fue Monster o Matt? Parece que fueron ambos, una cosa, cuando estábamos así en pleno proceso de hacer todo Matt El editor como que luego un día decidió que ya no quería hacer Monster No me acuerdo que había sido, pero dejó de hacer Dirijo, ¿puedo pasarle el mod a Monster? A él mismo, para que él dirija todo, ¿no? Pero eventualmente él se retractó de la idea y volvió otra vez al equipo Y... volvió otra vez a hacer otras cosas Me asusté por un segundo, ese es un problema Pensé que me iba a pasar más atrás Podría jugar Tupi Voy a jugar Tupi de una vez La versión 2 Es bastante similar Pero tiene unas cosas diferentes que pensaba que haría mejor Tupi de una vez ¡Vamos a hacer un poco! Tupi de una vez Tupi de una vez Quiero alejar de una vez Y el abuelo Si tienes un par de una vez Tupi de una vez Y el abuelo El abuelo ¡Suscríbete! 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 Para este punto ya me podría considerar alguien con experiencia. Ya he estado en algunos cuantos mods. Y encima por esa época empecé a estudiar música de manera un poco más seria. Con el objetivo de mejorar mis composiciones. Ya algunos en el pasado habían mostrado interés en mis composiciones. Pero para ver que tan aceptadas eran mis obras en la comunidad. Decidí publicar un anuncio en el Discord de FNF otra vez. En donde ofrecía componer música para el mod de Alien. Y pasaron menos de 5 minutos. Y a 3 personas distintas me habían escrito. La primera fue este chico simplemente llamado Anyone. Me pidió ayudarlo en un mod llamado Funky Nostalgia. Nostal- 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 En donde Boyfriend se enfrentaba a los personajes favoritos de su infancia. Como Dexter, Mario Bros, Crash Bandicoot. No sé si era el lore. Me pidió específicamente que hiciera música para la primera fase de Crash Bandicoot. Algo corto, sencillo, fácil, chido. Es muy complicado. Había un problemita. Que es que yo no he jugado Crash Bandicoot antes. Yo no tengo ni idea del juego. Para tener un mejor entendimiento del juego. Me puse a escuchar el soundtrack. Realmente esto ayuda bastante a la hora de elegir qué sonidos usar y qué estilo darle a una canción. Lo recomiendo hacer esto si es que estás haciendo mods basados en algún personaje ya existente. Un par de días después, había tornado Encounter para la semana de Crash Bandicoot. No es muy difícil. No dudo que podré completar esta canción. Pero tal vez al momento de jugar, se me ocurre algo interesante que comentar. Este es el mod. Yo hice la primera obra de la semana de Crash Bandicoot. A ver, ahí está. Voy a poner el triple. Solo una. Encounter. No jugaría Spin, pero esta es muy complicada. Así queda Encounter. Tres, dos, uno, ¡go! Esta está fácil la verdad. Es la primera. Es chill. Ah, bromo mucho mucho. Esto sí, me estoy dando algunas cositas que en el charting están más o menos nomás. A ver, sé por qué ponen dos notas cuando es una ayuda. Y yo sé. Yo la hice. En fin. Ahora. Una cosa chévere. Esto. Aquí viene. Esta, la cosa de esta es que no me pidieron agregar. Una canción de rap. Entonces dije, agregué los sonidos de Crash Bandicoot también, ¿no? De fondo. Para que esté chévere. Pero lo que hicieron era agregar, de hecho, animaciones para cada una de estas de sonido. No sé si es porque ya las tenía, ¿no? Porque para esta específicamente decidieron agregar eso. Pero de todas formas quedó bien chévere, la verdad. Y ya. No tengo mucho más que decir sobre Funky Nostalgia. Hice lo que me pidieron. Y luego nadie volvió a escuchar de mí en el server de devs. De lo que entiendo, había planes para nuevos niveles. Pero actualmente el mod está cancelado, lamentablemente. Había cosas que podrían mejorar, claro. Como todo. Pero estoy seguro que pudo haber llegado lejos. El resto del equipo era bastante talentoso. Tanto los músicos, como los artistas de Sprite. Como los programadores. Por otro lado, la verdad que no creo que yo hubiese vuelto para la actualización. En esa época ya no tenía mucho tiempo para ayudar en mods de FNF. Habían otras cosas más importantes de las que me tenía que preocupar. Y con mucha pena decidí ya no ayudar con más mods de FNF. A menos que sea... Ok, explico. Si algún desconocido de internet quiere venir a mí. Para pedirme que le ayude con su mod de FNF. Posiblemente le diga que estoy muy ocupado. O que no puedo ayudarlo. O avión. Pero si me dan la oportunidad de ser parte del equipo desarrollado de un mod. En el que yo estoy interesado. La historia es diferente. Y esto fue lo que pasó cuando en Twitter. Vi que buscaban compositores para un mod de Ashawad. Mi inicial de Pokémon favorito. El primer Pokémon que elegí en el primer juego de Pokémon. No podía perder esta oportunidad. Así que le escribí al admin. O en DMC. Enviando algunos ejemplos de la música que había hecho hasta el momento. Y poco tiempo después. Ya estaba en el server oficial de Pokémon. Originalmente iba a ser la música para el final de la semana principal. Pero como me demore mucho. Al final alguien más la hizo primero. Y yo me tuve que conformar con hacer. Un remix de A. Pero con Ashawad. Ashawad. No voy a mentir. El inicio me decepcionó un poquito. Pero luego se me pasó. Lo bueno es que Raouli. Otro de los músicos también del server. Iba a ayudarme. Y vaya que me ayudó. El agregó varios de los instrumentos y sonidos que estarían en el instrumental final. Yo. Por mi parte me encargué de usar esos instrumentos como base. Para terminar el instrumental. Y también de modificar las voces de la de Ashawad original. Con las nuevas cromáticas de Ashawad y Boyfriend que me habían dado. Además descargué algunos efectos de sonido de los juegos de Pokémon. Para que tenga una vibra de Pokémon ya más fuerte. A pesar de ser simplemente un remix. Tanto Raouli como yo hicimos lo que pudimos. Para que suene lo mejor que se podía. No dudo que pueda vencerla la verdad. La pregunta es. ¿Podré terminarla con cero errores? Este si tiene un montón de cosas. Tiene su propio menú. Mira esto. Créditos. Y los créditos. Todos tienen su propia cosita. ¿Yo soy el sexto que aparece? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Ah! ¡Ocho! El mejor número de todos. Ya. Y obviamente mi quote. Tenía que poner este. La batalla y el pesado. En un punto muy cuadrado. Cuando yo le puse. O sea están preguntando. Que querían que pusieran en este menú de créditos. ¿No? Y. Yo puse eso. Para que. Pongan esta frase. Pongan esta parte. De los lyrics de la canción. ¿No? Y obviamente. Ninguno de los del server. Hablaban español. O nadie. O sea. Owen. No hablaba español. Entonces él no sabía que significaba. Entonces él. Dice que tuvo que ponerlo en un. Traductor de Google. Para asegurarse. De que no fuera nada malo. ¿No? Porque pues. O sea. Entiendo la. La. La preocupación. Pero. Me da risa igual. Entonces. O sea. Al final me dijeron. Que hiciera. Ashowa. Pero no la versión normal. La versión. Shiny. O sea. La versión normal. Es. Bueno. Lo que te esperas. Es. Ashowa. Cantando. Uff. Y ya está. Y está chévere. No voy a decir que está mal. O sea. Pero creo que. Al final. No. No. No quiero presumir. Ni nada. Pero creo que la versión. Shiny. Pues. Simplemente. Es lo único. Que vale la pena. Realmente. Eh. No. 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 Ya, esa es otra cosa chévere. Si escuchan bien están los sonidos de baja vida, de vida crítica, y cuando sonaban esos sonidos, o sea, yo no pensé mucho en eso, solamente los puse porque dije, ah, esta suena chévere, pero cuando empezaron a hacer el charting decidieron que cada vez que sonaban esos sonidos tu vida se bajara hasta el mínimo. Básicamente agregué una nueva mecánica en el mod, por un efecto de sonido que puse. Puedo hacerlo mejor, fíjate. Ya, para que quede bien con él. Uh, no había escuchado esta música. Vea. Vamos. ¿En serio? ¿Qué pasa ahí? ¡Noooo! ¡Estaba tan serio! ¡Noooo! ¡Suscríbete al canal! Si has visto otros videos de mi canal es posible que hayas visto a estos dos personajes antes, simplemente llamados el tigre y la canachupita. Ambos son personajes de Whoopi-san basados en la fábula de la canachupita chitanera. Teníamos planeado adaptar la historia original en un mod llamado Stories of Legends, pero tuvimos ciertas dificultades técnicas y por desgracia no llegamos a terminarlo por completo. Lo que sí pudimos tronar fue un nivel extra en Freeplay que recopilaría todas las mecánicas y todos los centenarios del mod en un último reto, Kamaiku, compuesta por mí. Antes de mostrar Kamaiku, te recomiendo que leas la historia original en la descripción primero. Es una lectura bien cortita y te ayudará a que tengas un poquito más de contexto a lo que pasa en el mod. También puedes pausar el video para leer un poco sobre las mecánicas que aparecen en la obra. Si más que decir, esto es Stories of Legends. Este fue prácticamente el primer mod en el que trabajamos, ¿no? Y se nota que es un poco antiguo porque este fue Kade Engine. ¿Quién usa Kade Engine ahora? No sé seguro si alguien sigue usando Kade Engine. No sé seguro si alguien sigue usando Kade Engine. No sé seguro si alguien sigue usando Kade Engine. No sé seguro si alguien sigue usando Kade Engine, pero no son consideration. Me estás seguro si alguien sigue usando Kade Engine. No sé por gewoon ese eco, lo que quieres ver. No está Sisky. Tienes Bub Coast Y aquí cambia, y aquí cambia 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 Y aquí cambia